Nuevo cuadro donde voy a estar pintando una idea re copada que me tiraron por ahí para hacerla de fondo en el nuevo estilo que estoy manejando. Primero hice todo el boceto y después empecé a pegar unas par de cintas para hacer unas líneas bien derechitas, bueno, eso creo. Y después todo el resto del diseño era delineado con negro, me llevó un par de horas y me dejó el cuello en la mano, literal, ni siquiera cuando hago perros me pasa esto, chicos, no sé qué onda. La idea está muy copada, hasta me la imagino de fondo para retratos de mascotas. Y lo más copado es que se puede hacer de diferentes combinaciones de colores, o sea, cuando estaba haciendo justamente esta parte se me ocurrió que en dorado debe quedar muy bonito. Y bueno, acá ya estaba terminando mi cuadro, le hice los bordes todos de negro. Y bueno, chicos, acá les muestro el resultado final de este cuadro con fondo de paliacate, aunque me falta un pequeño detalle en las gotitas de color negro. Ahora se las voy a hacer, espero que les guste, bye!